La Comisión Sector Empresarial Contraloría Financiera llevó a cabo el curso El Contralor y las Nuevas Tecnologías de Inteligencia Artificial, cuyo objetivo fue proporcionar una comprensión sobre cómo integrar estas herramientas en sus funciones para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones. En ese sentido, se comparte una demostración práctica de cómo utilizar algunas de las herramientas de inteligencia artificial disponibles en el mercado, como Gemini, Copilot y ChatGPT. Llaman más conectados y bien todos los que llaman entrando al ChatGPT, excelente, les comentaba que la inteligencia artificial siempre tiene varias características, una de las cuales es que todas van a procesar en lenguaje natural, no importa si hablamos en español, en inglés, en japonés, lo que ustedes gusten, van a poder preguntarlo. El PROP es la instrucción que se le da a la inteligencia artificial para que nos pueda arrojar los resultados, los resultados que nosotros tenemos. Es lo que les comentaba al principio. Si no sabemos utilizar la inteligencia, exactamente, nos va a dar lo que él considera que podría usted estar buscando. Entonces, nuestro PROP siempre debe de estar bien dirigido. Debemos de ser específicos y debemos de darle más detalles. Si no le damos esos detalles, entonces no vamos a poder tener una visibilidad correcta de lo que es la inteligencia artificial. El algoritmo con el que se baja el ChatGPT es en base a redes neuronales. Entonces, mientras más le preguntes, o sea, porque él nos comenta que antes traducía literalmente. Ahorita ya puede traducir con estilo profesional, dice. Nos está comentando que ya puede traducir. ¿Por qué? Porque la red neuronal ya se alimentó de muchas preguntas y consultas. Entonces, va evolucionando. La misma herramienta va evolucionando. No te va a responder siempre igual, sino que va mejorando. ¿De acuerdo? Lo que uno vaya preguntándole, siempre va mejorándole. Muy bien. Entonces, ya estás empezando a ver que tiene mayores utilidades, porque ahora ya le estás preguntando cómo sumar el Power Query y si escribe los pasos a seguir. Sí. De hecho, sí ya tiene mucha ventaja en escribir código. Hay otra herramienta que se llama Black Box. No sé si la has utilizado, pero esta todavía te da mucho más avance en desarrollo de código. O sea, tú le puedes preguntar en el PRO y te va a dar el desarrollo del código. ¿Sí? Entonces, por eso yo les decía, o sea, hay algunas que son muy generales y hay algunas que son más complejas. Pero aquí esta, para que ustedes inician su vida dentro de la inteligencia artificial, les va a servir siempre. Asimismo, se mostró cómo estas herramientas pueden ser empleadas para tareas específicas en la Contraloría, desde la generación de informes y análisis de datos hasta la gestión de contratos y la automatización de procesos. De hecho, en consultas fiscales, Jesús, o sea, sí puedes preguntarle. Siempre hay que validar también, o sea, porque sí, hay veces que sí te da respuestas correctas. Como hace ratito que hicimos el ejemplo del límite de la deducción de los automóviles, creo que el 95% sí nos dio la respuesta correcta. Solamente ahorita hubo dos casos ahí que oímos dentro de aquí del chat que no les dio la respuesta correcta. Entonces, sí es importante validarlo por lo menos con tres. Estas tres herramientas que yo les estoy dando, o sea, son herramientas generales, o sea, pueden tocar cualquier tema, o sea, cualquier tema. Y yo se los he comentado desde el principio del curso, Alex, o sea, no va a llegar a sustituir a un contador, no va a llegar a sustituir a un abogado, no va a llegar a sustituir a un médico. Siempre tenemos que consultar ya lo último con las personas que son indicadas, o sea, nos van a facilitar el trabajo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una urgencia de generar un manual, pues la ventaja es que tú vas al chat, o sea, le pides a las tres chats que te generen un manual y te lo van a generar en minutos. Pero el que le va a poner el expertise eres tú, o sea, eres tú como persona. Entonces, tú eres el especialista en el tema. Entonces, si tú estás pidiendo un manual para control interno de en contraloría, te lo va a generar, pero tú le vas a poner tus áreas en donde estás participando en este momento. Que quede, yo por eso les comenté desde el principio, no sustituí a nadie. Solamente es una herramienta de trabajo. ¿Ok? Ahora, estas son herramientas generales. Vienen las herramientas que son, ahora sí, especializadas de cada área. Yo les voy a dar esta de entrada, GitMind. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces cuando tenemos algún tipo de presentación, pues buscamos hacer un mapa mental o un, este, ¿cómo se llama? Pues un resumen, ¿no? Que sea muy rápido de entender. Entonces, todos entren a GitMind.com. Van a darse de alta también con su, con su Gmail. Todos van a entrar con Gmail.